Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Números, Capítulo 24, Versos 2 al 7 y 15 al 17 En aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éstasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éstasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella, y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.